Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibú me presentamos las condiciones del tiempo para este día jueves 6 de agosto. Mantenemos vigilancia en una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico de Costa Rica. Aproximadamente para cuatro días esto se puede fortalecer mar adentro del Pacífico de Guatemala. Esta es la lluvia registrada en las últimas 24 horas. Se presentaron lluvias importantes hacia la franja transversal del norte. Algunos lugares del departamento de Izabal, Boca Costa y suroccidente donde se presentaron lluvias en el orden de 30 a 40 milímetros. Muy importante tomar en cuenta que en los primeros cinco días del mes se han presentado lluvias importantes hacia la franja transversal del norte, departamento de Izabal, Boca Costa y suroccidente del país. Vemos de que la presión atmosférica como habíamos indicado ha bajado. Esto favorece para que el día de hoy jueves podamos tener lluvias importantes en el territorio nacional. Estas lluvias pueden persistir el fin de semana. Vemos de que mantenemos una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico, abundante nubosidad. A medida que las temperaturas tiendan a ascender hacia mediodía, pueden presentarse lluvias muy importantes en el territorio nacional, acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde, que pueden prolongarse a primeras horas de la noche. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy jueves, para el día viernes, para el día sábado. Las lluvias el día de hoy son asociadas a condiciones locales, el paso de una onda del este e inestabilidad en el Pacífico. Para el día de hoy tenemos mucha posibilidad que puedan presentarse algunos lajares en horas de la tarde en la cadena volcánica. Asimismo, no descartamos que a partir del día de hoy puedan presentarse algunos deslaves, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y los lajares que normalmente se presentan en la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día.